Tenemos novedades en materia de pensiones, el gobierno ha cambiado la estrategia, ha puesto sus urgencias, un proyecto que ha costado bastante hacer avanzar. Vamos a estar conversando de eso, que pasa también con novedades del pacto tributario, acuerdos, entre varios otros, junto al senador del PPD, Ricardo Lagos Bebe. ¿Cómo estás, senador? Muy buenos días. Buenos días, Abra. Espero que estés muy bien y aprovecho de desearle un muy buen 2024 a todo allá en EMOL TV. Creo que uno puede saludar hasta el 5 de enero, yo creo que es prudente y medio día solo. Claro, que a poca hora del flagelo del saludo, dices. No, flagelo no, es bueno. Bueno, siempre es bueno para desear buenos deseos. A propósito de buenas o malas vibras o que se han generado. ¿Le llamó la atención la jugada del gobierno en pensiones? Esto de poner sumurgencia, incorporar indicaciones y, bueno, críticas de la oposición en que no los dejaron casi ni leerlas y los hicieron votar. Perdón. Las conversaciones en materia de pensiones llevan meses, puedo decir años, conversando. Ha cambiado el parlamento, llegaron nuevos actores, cambió el presidente, nuevos ministros. Y el diagnóstico es compartido. Y ocurre que después de la derrota de la prueba, en donde se la tomaron de bien mala manera en la derecha, que decirlo así, más allá de los discursos de buena crianza de Castro en la noche de resultados, que dijo que sepa el resultado. A partir de ahí, yo vi una actitud muy negativa de parte de la oposición. Ya, tanto en los programas nocturnos, comentando los resultados, el plebiscito. Esa semana, es más, esa semana pasaron de demurrarse por el apruebo a hablar de las candidaturas presidenciales. El día miércoles, tres días después del plebiscito, hablaba de que él no iba a ir a primaria, que era candidato a primera vuelta, que él y me decían. Entonces yo vi una oposición que quedó descolocada. Y el gobierno lo que hizo fue, yo, vuelta a la página, dijo, se cierra el proceso constituyente y nos abocamos de lleno con toda la energía que puede tener el gobierno y sabiendo que no es mayoría en el parlamento, no es mayoría. Es más, en el Senado estábamos empatados al comienzo de la administración de Borecho y hoy día somos minoría, por demócrata, pero ahora el senador Walker y la señora Rincón están de otro lado. De consecuencia, el gobierno dijo, bueno, entremos a discutir los temas que son importantes y ver cómo nos ponemos de acuerdo. Lo que hace el gobierno es una propuesta. Alguien puede votarla en contra, puede mejorarla, puede modificarla, y el gobierno tiene toda la flexibilidad por una razón bien sencilla. Somos minoría. Y si queremos sacar una reforma adelante, la historia nos indica, yo descanso los gobiernos de la concertación, que teníamos más votos, pero no más parlamentarios, por el sistema binominal, de que sacamos un acuerdo adelante. Entonces yo creo que el gobierno hizo lo correcto. Decir, ¿sabes qué? Vamos ahora a ver cuántos pares son tres dos que pongámonos de acuerdo. Le puso esa sumurgencia, pero también presentó cosas distintas o nuevas de las que se habían estado discutiendo antes. Bueno, pero ¿cuál es la dificultad? Yo encuentro que el presidente y la ministra Jara y el ministro Marcel fueron bien coherentes. El presidente dijo en la noche del domingo, el 17 de diciembre, aquí se cierra el proceso constituyente y entramos de lleno a buscar acuerdos y poner una propuesta sobre la mesa para que se converse. La oposición podría haber dicho, deme más tiempo para estudiarla. Yo no veía esa actitud. Y puros reclamos. Entonces, y perdón, reclamo después de estar hablando de candidaturas presidenciales, etcétera. Yo encuentro que les ha costado tomar el tono y hoy día, mientras hacemos esta entrevista, me parece ver entrevistas de dirigentes de Bópolis, bien complicado el interior de la oposición. Hay como dos diferencias de que tal vez producto de la acusación constitucional contra el ministro Montes, que fracasó miserablemente, ya, eh, ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Parece que hemos estado haciendo las cosas un poquito a destiempo, no, no, no de buena manera. Entonces, yo confío en que producto de la iniciativa que tomó el gobierno, la oposición, que la oposición, la oposición es inteligente, ¿ah? La oposición comete errores, pero hay personas, igual que todos nosotros, y somos todo inteligencia promedio, que se van a dar cuenta que es mejor tal vez llegar un entendimiento, y no negarle la sal y el agua. Creo yo. Han estado vacilantes, porque tal como dice usted, inicialmente esas discusiones, después salieron varios personeros de oposición diciendo que sí había disposición a llegar a acuerdos, de repente no, entonces, ¿en qué va a terminar esto? Bueno, finalmente terminó la votación solo con el oficialismo, se aprueba, pero hay posibilidades de que se apruebe avance en la cámara, y qué va a pasar después en el Senado, que la composición es distinta. Me puedo detener un segundo, como la composición es distinta en el Senado, y en la cámara, puede que se pudiera aprobar, puede que estén los votos. Sí, eso es lo que piensan. Pero el resultado es que en algún momento del proceso, el gobierno va a tener que sentarse a conversar con la oposición, y la oposición va a tener, la oposición va a tener en su mano la capacidad de influir en el diseño final de la reforma de manera muy significativa, porque tienen la mayoría, ¿ya? O sea, bueno, hay normas de quórum, lo que quiero decir es, el diseño final de lo que acordemos tiene que ser compartido necesariamente, y la pregunta es, la suma cero, ¿a quién beneficia? A nadie. Por eso yo encontré muy mala, se lo dije a Javier, acá ya me refiero que yo lo tengo con cariño, trabajo con él hace 20 años, pero me pareció muy mala esa aproximación de decir, vamos a esperar dos años para volver a tocar el tema de pensiones. ¿Por qué vamos a dejar postergado durante dos años a decenas de miles de chilenas para no mejorar la pensión? Yo creo que la derecha tiene la posibilidad única, la industria tiene la posibilidad única de que, de influir en el diseño final, en algo que no es lo que uno quiere, el 100, ni lo que el Boric, ni Jara, ni Lagovel puede querer, ni lo que quiera señor Macaya, ni la AFP. Estamos de acuerdo, creo que podemos despejar este tema. Y ahora, parte de la preocupación, senador, puede ser, o frustración quizá, y desde nuestras veredas, todos quienes miramos desde afuera, esto ya ocurrió en el gobierno anterior, ya lograron que avanzara la cámara y se quedó estancado en el Senado, entonces, la idea es que no vuelva a pasar lo mismo, porque ya llevamos más de 10 años en esta discusión, todavía no tenemos. A mí, voy a hablar por lo que yo puedo hacer en el Senado, yo soy ministro, soy presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, en marzo hay cambios de autoridades al interior del Senado, pero yo voy a trabajar para llegar a acuerdos. A mí me encantan los acuerdos, no tengo ningún complejo con los acuerdos, nunca he tenido, nunca ha sido la complejada de los acuerdos. Han envejecido bien los acuerdos, después de todos los fracasos que hemos tenido. Yo tengo mis convicciones, tengo mis valores, y yo no siento que yo renuncie a ellos cuando veo que no tengo la fuerza necesaria para hacer los cambios. Y todas las experiencias exitosas de democracia y sociedades más sofisticadas, que la digo mejor, es porque tú te pones de acuerdo cuando no tienes mayoría. La pregunta es si la suma cero le beneficia a la oposición o no, o si quieren que pierde más el gobierno. Yo creo que esa suma es mala, es mala, porque el resultado del plebiscito tiene que ver también con una decepción respecto a quienes ejercen las mayorías. Senador, hay diputados no alineados que han estado planteando mirar o hacer un giro en esta discusión y de nuevo poner sobre la mesa los tres puntos a cuenta individual, tres puntos a solidaridad, y eso se parece bastante a lo que ya está en el Senado, que es el proyecto del gobierno anterior. ¿No hay ninguna posibilidad de tomar ese proyecto y avanzar? Si, como dice usted, hay que ser pragmático y tratar de aprobar algo, quizás más fácil aprobar ese. Eso es un aspecto, pero hay muchos otros aspectos en la reforma de pensiones. Hay otro que también es importante y que yo escuché, presencial, no es que me llegó. El ministro Mario Marcel, en el Chile Day, que fue en Nueva York y Toronto este año, al cual fui invitado y participé, en uno de los foros que hubo, grande, él planteó que, por ejemplo, podía considerarse eventualmente que el administrador de los fondos no tenga por qué ser tal vez realmente un ente público autónomo. O sea, se abre la posibilidad incluso de buscar una fórmula que, de privados, que pueden participar, separándolos de los que invierten, de los que administran. O sea, estoy hablando de una capacidad y flexibilidad. ¿Resolvimos el tema del rollo anti y la minería? Sí, nos pusimos de acuerdo con la oposición. Algo que parecía muerto. Un proyecto que tenía muchas dificultades, por lo menos la industria, la sociedad nacional de minería y todo, el consejo minero, dijeron que tenía dificultades y se corrigieron. O se modificaron, como quieran ponerlo para que no quiera peyorativo. Se modificó. Llegamos a acuerdo al salario mínimo de quinientos mil pesos. Sí, con gradualidad, etcétera. Llegamos a acuerdo a las cuarenta horas, Bárbara. Cuarenta, que parecía. Sí, no es el proyecto inicial de las diputadas de hace años atrás. No. Antes lo celebraran desde todos los sectores. Harto cambio que se introdujeron modificaciones tan sustantivas que algunos hablen de adaptabilidad o flexibilidad laboral. Ya me da lo mismo la semana. Claro, con que esto es que es un proyecto distinto. Pero ¿qué es el mensaje? En tres proyectos súper jodidos, nos pusimos de acuerdo el año pasado. ¿Por qué no vamos a poner de acuerdo las pensiones? ¿Cuántos resultados que hizo ahí? Que finalmente llegaran a acuerdos, quizá, en esta estrategia del gobierno de ponerle su mujer. Estar en un rincón. ¿Tenemos que no? En el tema del salario mínimo y las cuarenta horas, creo que en ese caso, yo creo que lo que influyó en que se flexibilizaran las partes, es que la opinión pública sí podía pasar un juicio muy duro, porque ven, ven, ven con buenos ojos a las cuarenta horas y el salario mínimo a medio millón de pesos. Entonces, a ponerse era complejo. Pero se instrujeron a tantas modificaciones, que creo que fue una fórmula justa. No es tal vez lo que querían las emocionantes del proyecto. Está la ex diputada Vallejo y otro. Carlos Cariola, que querían algo distinto. Pero quedaron las cuarenta horas. Y en el caso del Royalty de Minería, quiero que el cálculo de la industria fue, ¿sabe qué? Prefiero modificarlo hoy día. Donde puede influir en el diseño final del Royalty. Y no dejar esto abierto para una próxima elección y que estemos discutiendo de nuevo esto en tres años más o cuatro años más. Le damos, le damos una temporalidad, una proyección en el tiempo. Y me imagino, si yo fuera de oposición y viendo el guatazo que se pegaron ahora en el plebiscito, en donde creyeron que el resultado de la constituyente, de las elecciones, de los consejeros en el último 7 de mayo, que le dio un tremendo respaldo al republicano, eso no hay ninguna duda. Pero se farrearon esa mayoría completa, se la farrearon. Los chilenos que andan buscando, no es que quiera que el republicano lo representa en todo. Ellos andan buscando, al final del día, me doy cuenta, o en mi interpretación, y la he compartido con ustedes antes, andan buscando quienes puedan resolver los temas y que no han tenido la oportunidad de hacerlo. Por eso le dijeron, entre otras cosas, al presidente Gabriel Boric con la tremenda votación en segunda vuelta. Pero en los nueve meses le quitaron el respaldo por el fracaso del constituyente primera. Y ahora los republicanos y la derecha pensaron que todos los chilenos piensan como ellos. No es así. Entonces, si todos estamos fracasando, me incluyo, más vale que nos pongamos de acuerdo porque va a llegar alguien con soluciones fáciles y sencillas a problemas complejos. Un populista o una populista. ¿Ya? Entonces tenemos una oportunidad de oro de hacerlo. Usted que está ahí, está en la comisión, conversa con todos. ¿Ve dónde hay un espacio donde uno pudiera pensar que van a llegar a un acuerdo? En la distribución, si es que se va a separar uno de la industria, en cómo. Porque a ratos... Yo digo, esos son los temas que estamos poniendo de acuerdo. Tiene que haber una voluntad y sobre todo tiene que haber un diagnóstico compartido. No solamente de la urgencia, la reforma, pero que sí está compartido. Es que los costos que tienen, que no lleguemos a acuerdo, no son solamente para el gobierno, ni para el oficialismo, ni para la organización. Es para el conjunto. Cuando la democracia no resuelve los problemas del día a día, la ciudadanía se puede preguntar, ¿y de qué me sirve la democracia? ¿Has visto las encuestas que han hecho, muchas encuestas? Hay muchos chilenos y chilenas que dicen que están dispuestos a hipotecar libertades con tal de controlar la delincuencia. Y una razón muy sencilla, porque las personas que tienen que para desplazarse en su casa, que vienen en barrios vulnerables, rodeados de los narcos, que no pueden llevar a sus hijos tranquilos al colegio, que se cierran en sus casas a las 6 de la tarde, ¿qué libertad tienen? Es una libertad teórica, que está en la Constitución, en el artículo 19, pero la vida no tiene. Y esas personas, ante la desesperación, van a poder elegir a personas que resuelvan los problemas de manera autoritaria, autocrática, populista. Entonces, para eso es que yo confío en que, así como yo me considero inteligencia promedio e inspirado bien promediamente, creo que en la oposición también hay inteligencia promedio y que también hay inspirado. Podemos pensar distinto, pero ante la crisis que tenemos, yo esperaría que les volvamos a tener un acuerdo. Parezco ingenuo, pero así es que si no hay de otra. Es lo que tiene que ser, cómo no van a poder ir a un acuerdo. Eso en materia de pensiones, vamos a hablar también de otras reformas, pero ya que usted lo mencionaba, prácticamente no hay nada, nada es posible si no controlamos la delincuencia, porque tal como usted dice, no hay libertad, hay miedo, eso es una cosa objetiva que está instalado. ¿Cómo ve que está manejando el gobierno esto? Tenemos ahora el anuncio de la formalización del general director de Carabineros, cómo complica también, más todavía una situación en cuanto a empoderar a Carabineros, parece ya que hay un consenso que es una de las cosas más relevantes. O sea, paradojas de la vida. Este gobierno, al cual yo apoyo, el gobierno del presidente Gabriel Boric, el presidente mejor y más de izquierda que hemos tenido en Chile en cuantas décadas, como quieras ponerlo, con todo su pasado, ¿ya? Este es el gobierno que en este presupuesto que acabamos de aprobar y el anterior es el que más recursos ha puesto en plata del presupuesto a la publicidad. No hay otro. El crecimiento que ha tenido. Segundo, la cantidad de leyes que hemos estado aprobando. El acuerdo que hay de sacar 31 leyes en materia de seguridad, ¿ya? Yo sé, se vence el plazo ahora en enero, pero hemos avanzado en 22 de 31 proyectos, ¿ya? Este es el gobierno. Entonces, se ha hecho eso. Ahora, en el caso del general Yañez, se anuncia la formalización para mayo estamos hablando enero, febrero, marzo, abril, cinco meses. Yo he visto que el gobierno le ha dado el respaldo, ¿ya? Lleva dos años dándole el respaldo al general Yañez, el gobierno del presidente Boric, el gobierno del Frente Amplio, ¿ya? No he visto una duda en eso. Me parece que la misma vocera del día de hoy, en algún medio me parece escucharla, ha dicho más o menos lo mismo que estoy diciendo yo, cuenta con el respaldo, ¿ya? Y yo le seguiría dándose el respaldo, porque es fundamental en la lucha contra la delincuencia. Y veremos de aquí a mayo si las cosas cambian desde el punto de vista formal, judicial, ministerio público, etcétera. Hay recursos, cosas dando vueltas. Lo que quiero decirle es que en esta lucha contra la seguridad y la delincuencia ha sido este gobierno el que más recursos ha puesto. Ayer aprobamos anteayer el estado de sección número 37, parece. Este ya es récord de Guinness, yo creo. En un gobierno de izquierda. Entonces, tenemos nosotros una línea contra el fronterizo, el tema migrante. Ha habido un cambio, ha habido un cambio. Toma tiempo. Y yo coincido contigo, sin seguridad tú no construyes nada. Nada. No se construye nada sin seguridad. Nada. Olvídalo. Y después que tienes seguridad requieres crecimiento. Porque cuando tú creces, genera actividad económica y genera oportunidades de empleo y mejora la calidad de vida de la persona. Y ahí nos preocupamos entonces de cómo lo distribuimos. Y para eso tenemos la reforma tributaria, la reforma de pensión, etcétera. Está evidente lo que tenemos que hacer. Este gobierno ha hecho todos los esfuerzos a pesar de no tener mayoría. A pesar de no tener mayoría. Gracias a no tenerse a ellos mismos como oposición, dicen otros. Porque todos los proyectos de seguridad que han aprobado son los que ellos mismos rechazaban hasta el año pasado, en el gobierno anterior. No, en materia de contradicciones se distribuye inequitativamente. Porque voy a volver al tema constitucional. El fracaso primero que tuvimos en septiembre del año pasado... Nadie aprende lo... No cae en el mismo horror. Perdón, pero es que la regabante ahora es peor. Porque... Ya teníamos el antecedente, el fracaso anterior. Era una hoja en blanco y una izquierda identitaria se llevó la plata para la casa. Esa es la verdad. Y el fracaso fue el que conocimos. Pero cuando se nos dio la segunda oportunidad no partimos de una hoja en blanco. Partimos con una propuesta del grupo de expertos que iba desde dónde, Bárbara? Desde el Partido Comunista hasta Republicano. Dijeron, esto no interpreta. Esto es el consenso, ni siquiera es muy anitario. No es que votaron. Esto... Y todos entregaron algo. Todos flexibilizaron algo. Dijeron, esto no interpreta. Pues bien, la mayoría republicana y el que arrastró Chile Vamos estrumaron ese texto, se lo farrearon. Eso es lo que digo yo. Entonces no es lo mismo. Pero dicho eso, yo no quiero seguir sacando cuentas para atrás. Quiero saber si sacamos una elección real. En la cosa vinculada a la seguridad, lo que estábamos hablando, ¿cree que es necesario revertir esas pensiones de gracia a personas? A propósito del apoyo carabinero, el mismo presidente que está... Requiere ley. Requiere ley. Y ojalá que sea un proyecto rápido y para revertirlo. Porque, ¿sabe qué? Ese... No le hace sentido. Hasta a mí, a personas que yo le digo que tienen que cerrarse sus casas a las siete de la tarde. Que para ir a dejar la hija al colegio tienen que ir a ellos a dejarlo a la micro porque la pueden asaltar desde la casa hasta el paradero. Estoy hablando de casos reales. No estoy inventando. Esto no es los medios de comunicación que meten cosas en la cabeza. Yo lo veo en Malparaíso y en Viña. ¿Ya? Esas familias, que tú le digas que alguien que tiene una pensión, una pensión de gracia y contrasión preocupada... Vitalicia. No, no cansa. Y eso hay que modificarlo ya. ¿Ok? Esas son señales que van a contrapelo. Son contraintuitivas. O sea, no lo admite. Y que yo le empiece a explicar que la pensión vitalicia no se puede retirar si no es por un proyecto de ley. ¿Usted ha estado de menos que se explique por qué se dieron? Porque así como a la gente le da rabia dice, bueno, pero... ¿Quién? ¿Por qué se le entregó esta pensión a personas? ¿Qué marcaste de carabinero? ¿Petearle la cabeza de un carabinero en el suelo? ¿Tírale una bomba a muerto para carabinero? Esos son tres de los casos. Otro por saqueo, condena de saqueo subo un mercado. Me parece muy bien que se denigua el que están donde toman las sesiones y se fueron las sesiones por los antecedentes, se conocieron los antecedentes, etcétera. Y yo me imagino que muchos de esos casos también esos antecedentes ni siquiera se fueron considerados. Todavía no están ni arriba de la mesa. Lo cual también me podrá decir que es una falta, es una disponibilidad. Pero aquí no hay personas que yo no creo. No creo. No creo que haya un grupo de personas en el gobierno que ante la decisión de otorgar una pensión vitalicia diga, oye, pero este, mire, votó la caseta al carabinero, le pegó al carabinero, lo rotató, quemó a no sé qué, la iglesia, démoslele igual. ¿Usted cree? No creo. Es difícil pensar. Puede que haya uno, puede que haya una persona. Estas son colectivas. Entonces, tal vez no está toda la información, tal vez no se toman rápido, pero que alguien me diga que con esos antecedentes se otorga una pensión vitalicia, me cuesta creerlo. Me cuesta. Una última cosa, habré pacto tributario que lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, se ha presentado otra nueva propuesta con crecimiento, ¿pareciera que eso está más difícil de avanzar que la reforma de pensiones? Y le pregunto, porque además el acuerdo de Sotimit-Codempo, algunos dicen, bueno, con toda esa plata que va a entrar ya se hace menos necesario el pacto. No, yo creo que hay recursos que van a entrar producto de mayor crecimiento y con las medidas por inversión se va a reducir la necesidad de que es lo que se quiere financiar con una mayor carga tributaria, pero una cosa es que se achique la brecha de lo que hay que financiar, otra cosa es que desaparezca la brecha, que eso no va a ser así. Y la propuesta, ya la estamos estudiando, hablé con el ministro Marcelo entre paréntesis por este tema, está en resfriado, ojalá que se haya mejorado entre paréntesis, ya, tiene cosas que son algunas similares a las planteadas por el gobierno en el pacto fiscal también. Y hay otras cosas que son distintas, el tema del sistema integrado, el sistema dual, etcétera, son la forma de, pero hay propuestas que son muy valiosas y yo entonces, lo que no hice fue lo que hicieron otros que fue decir que con esta propuesta se quería perjudicar a la clase media. No, porque no genera el cuadro buena onda. Tengo que generar un cuadro que motive a la gente a sentarse. Y eso entonces yo voy a ser bien prudente en esto y voy a decir que bueno que alguien presentó una propuesta y que lo dijo no nomás. En vez de que digan no, no queremos nada porque el gobierno no cambia opinión, llegaron con una propuesta. Puede que tenga cosas que a mí sean la antípoda de lo que yo quiero, pero ya me da la posibilidad de estar a conversar para saber si la antípoda nos encontramos en alguna parte. Vamos a esperar que eso ocurra. Por eso que yo valoro esa propuesta, la valoro. Hay que valorar cualquier intento de acercamiento de diálogo. Senador, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un buen 2024. Que estén muy bien y que tengamos un buen 2024. A todas las luces. Con mucho acuerdo. Muchas gracias, que le vaya bien. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en enmol.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!